Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agacheaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Pensaría que le rogaba yo Mentiras, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Gracias por ver el video.